Digamos, nosotros como artistas y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que es el objetivo primordial, es la prevención y la concientización. Que nuestros chicos sepan por dónde pueden venir los engaños a la hora de que una red de trata intente captarlos. Y también desnaturalizar esto que a veces sucede en los hogares. No es natural que las mujeres sufran violencia, no es natural que tratemos a nuestras mujeres como si fueran una mercancía o algo que uno posee, ¿no es cierto? Entonces, si nos podemos ir con esos dos mensajes bien claros en las cabezas de nuestros chicos, que son los futuros adultos, digamos, nuestro objetivo estará cumplido. ¿Y también tenemos una obra importantísima que tiene que ver con adultas de personas, sobre todo dirigidas a estos jóvenes, a estos chicos, que están constantemente con el celular, con el tel, con todo lo que tiene que ver con la tecnología y, bueno, por lo menos capacitarlo. La verdad que es muy importante y no siempre la tecnología sirve para bien. Así que prevenir y tener esta obra acá, de parte del Senado. Y nos viene muy bien. Y la verdad que estamos acompañando el tipo de información que nos va a ir previniendo y asesorando los eventos. Sobre todo lo que significa, ustedes hablando de las personas también, que tienen a Julio Torrada, trabajando en el municipio, tiene la conveniencia en Gérico, todo eso. Sí, así es. Desde que se inauguró la sede de Julio Torrada, con Juan Tana de San Vicente, a partir de ese momento, ya hace unos cuantos meses, en todos los miércoles nos asistamos vecinas de la zona de vecina. Y Julio mismo, personas, todos los miércoles de seis, de la tarde, adelante, de charlas del sur del municipio. Y ahí, bueno, también tenemos capricinados atendiendo la necesidad de cada una selección de colegios municipales. Y se va a anticipar, no sé, no, de ser mero con el mero, porque hace muchos tiempos vienen trabajando con esto, y asesorando mujeres que ya no sabían, que ya son golpeadas, que tienen problemas, que ya saben cómo hacer la denuncia, si hacen la denuncia. Sí, nosotros arrancamos esta conversación en marzo, fue la Semana de la Mujer. Ahí conocí a la mamá, a la mamá de Wanda, y a la doctora Dorada. Tuvimos la importancia que tenían, y la necesidad de tener una sede en la provincia de Buenos Aires, que hasta la fecha no lo tenía, y bueno, pusimos disposición, le dimos el espacio, el lugar físico, se entera en la piscina. Ha llevado tiempo, ya está en condiciones de ser asistido en el mismo lugar, pero a partir de ese mismo momento, desde marzo, todos los miércoles, hasta la fecha, se sigue dando tiempo de charlas. Está trabajando con lo que es violencia de género, que es muy amplia para la violencia. El tema de trata, bueno, es a los menores, y todo esto sirve. La verdad que a veces a los chicos, a los jóvenes, a los padres, muchas veces los padres están muy ajenos a la realidad que están viviendo. ¿En cuanto a violencia de género, en San Vicente se ve bastante tranquilo? No. La realidad que San Vicente, si bien es una ciudad con muchos habitantes, nos deja de tener el perfil de pueblo, de pueblo chico, que la mayoría nos conocemos todos. Y la verdad que muchas veces el tema de violencia de género queda atarrado y cerrado en las cuatras buenas de la vivienda, porque es un karma ir para hacer una denuncia de parte de una dama, de una mujer, a una comisaría, porque lamentablemente, como en una fiscalía, tarde o temprano, más temprano que tarde, se termina encontrando, y es como un estigma, y es un problema grave en tu casa. La iglesia de género, ya creo que San Vicente, no es una isla, y no es un problema. Si conocen cosas, no es una isla, 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 no es una isla. Seguramente, a todas las ciudades de la vivienda, te vas a encontrar, sea en el hospital, sea en el lugar que sea, te vas a encontrar con gente vecina, y que se conoce, que no conoce, y que todos ellos, frena un poco la posibilidad de hacer las denuncias, como se han tratado. ¿Está teniendo alguna circunidad desintalizada para que la gente se ha? Está previsto en la fiscalía, ya está asintalada, en la fiscal, trabajando en la posibilidad, y que se conoce a los ciudades, y cuota la voz, para que la gente se ha acercado, y se ha acercado a los chicos, y se cuentan, lo que está pasando, y se ha acercado, y se ha acercado, y se ha acercado, Bueno, por un lado, que estén atentos, porque el engaño puede venir de muchas formas, como decía el intendente, las redes sociales a veces, nos pueden envolver en engaños, en cosas que no son reales, que se cuiden, que no vayan solos a buscar, a tener una entrevista de trabajo, que vayan acompañados, y bueno, y después que se involucren, un poco lo que decía también el intendente, esto se va a erradicar si nos involucramos más, o sea, la víctima no tiene que sentir vergüenza, no la tienen que estigmatizar, sino tenemos que estar desaprobando la conducta del violento, entonces, si empezamos a cambiar el foco, y sobre eso yo le pediría a los jóvenes, cambiar el foco, desnaturalizar, y jugarse, involucrarse, quizás es solo llamar al 144, y hacer una denuncia anónima, no hay que dar nombres, no hay que salir a la calle, a pelearse con el violento, una denuncia anónima al 144, y si tiene que ver con trata de personas, al 145, puede salvar una vida. Gracias.